No, no, no. Yo puedo con tu mamá. Ay, ok. ¡Un, dos, tres, cuatro! Bueno, yo te encargo así. Ándale, ándale. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¿Sí puedes? ¡Las gracias! ¡Hasta bien! ¡No hagan eso! Yo puedo con las dos. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos, ¿a qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora que Remy me cargue! ¡No! ¡No! ¡A mí no me gusta compartir! ¡Ahora Remy! ¡Escucha! 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 ¡Como el saludo de los amiguitos! ¡Escucha! ¡Ya estoy sola, amigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué bonito! ¡Mis, me escupí! ¡Le recordamos a todos amigos que encuentran en el juego! ¡Que ya van a empezar el show! ¡De mi fin y fa! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Escucha! 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 ¿Por qué no ponen la de...? ¡Que no pongan la de...! ¡Muy feliz! ¡Oye! ¡Caballó de rodeo! ¡Caballó de rodeo! ¡Andale! Todas las señoras en casa, vamos a recordar que tengamos el domingo a misa de misa. ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! Yo a las 3 de la mañana cuando se cae algo, canto esa. ¡No! Un saludo a todas las señoras que extrañan ir a misa. ¡Eh! 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 ¡Salud! Oye, ¿cómo se llama la de...? ¿La de la mano? ¡La de la mano! ¡La mano! ¡La mano! ¡Eh! ¡No! ¡Ahí no! ¡Hazte de la bola! ¡Hazte de la mano! ¡Esa no! ¡Porque dice cosas muy feas! ¡Para sí! ¡Para sí! ¡Que no está bien! ¡Para así! ¡Para asintotento! ¡La divina de la mano! ¡La mamá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con la mamá todo es pecado. Déjame bailar con mi mamá, Remi. Es pecado. ¡Mira, Remi! 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 Déjame tocar a mi mamá. ¡Tornamos de una pausa y regresamos el sacado dero! ¡Tá bien!